Ay, 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 que linda estás Me estás provocando mucho Ay, 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 que linda estás Me estás provocando mucho Déjate nomás abrazarte No te pongas chucadita Déjate nomás abrazarte No te pongas chucadita No me toques todavía Acabo de conocerte No me toques todavía Acabo de conocerte Te daré solo mi mano Tal vez te hacerte más tarde Te daré solo mi mano Tal vez te hacerte más tarde Ya pues, no seas chucadita Baila, 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 baila No te pongas chucadita No te pongas chucadita No te pongas chucadita No te pongas chucaditas Ay, 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 qué linda estás, me estás provocando mucho Ay, 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 qué linda estás, me estás provocando mucho Déjate nomás abrazarte, no te pongas chucarita Déjate nomás abrazarte, no te pongas chucarita No me toques todavía, acabo de conocerte No me toques todavía, acabo de conocerte Te daré solo mi mano, tal vez te hace más tarde Te daré solo mi mano, tal vez te hace más tarde No me toques todavía, acabo de conocerte 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 No me toques todavía, acabo de conocerte